a ver la carta quien se desnuda quien se desnuda tana bavan un 10 esa mía esta de la casa estudios escándalos droga pero porque de a 2 Ya llegó Diana, ya llegó Diana, vea, vea Estamos jugando a... Que quinta la prenda al que tenga menos número ¿Quién ganó? ¿Choco? ¿Choco?